Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy nos toca analizar el verdadero metajuego de estándar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues gracias a que este fin de semana se celebra uno de los eventos más importantes de la historia de Magic Arena, por no decir el más importante, el Mythic Championship 5 en formato estándar en Magic Arena, en el cual 68 de los mejores jugadores del planeta se van a disputar un total de 750.000 dólares en premios. ¿Quién los píase, verdad? Bueno, aquí tenemos el artículo que ha publicado Wizards en su página oficial acerca del evento. 32 de estos jugadores son los de la Magic Pro League, es decir, los 32 jugadores a sueldo que tiene la empresa. Y los otros 36 son, pues otros 36 jugadores que se han clasificado de una u otra manera o han sido elegidos a dedo. Creo que hay alguno elegido a dedo, como suele ser habitual en estas cosas, para disputarse estos premios. La carta más jugada, vamos a hablar un poquito, como digo, del metajuego. No me importa mucho el torneo en sí. Luego al final, bueno, pues ganará quien sea, se llevará un dineral y ya está. Pero lo que nos importa a nosotros como jugadores es qué mazos están jugando estos excepcionales jugadores de Magic, ¿no? Entonces, antes de nada, Frank Karsten, que es un legendario jugador de Magic también, por cierto, que es el que hace el artículo, nos comenta que la carta más jugada del evento es el Once Upon a Time. Había una vez en español, ¿no? O sea, lo cual ya te indica que la cosa va de tierras o de color verde o de lo que sea. Y sí, efectivamente, dice que a continuación, después del Once Upon a Time, la siguiente carta más jugada es la Krasis y Droide. Y después tenemos el Grauz Spiral. La espiral de crecimiento se llama en español, ¿puede ser? Bueno, el Grauz Spiral, ya sabéis. Cartas que son típicas, las tres, del mazo de Golos y Cañón de los Muertos, que tanto odiáis, pues es el mazo más jugado del evento. Ya sabéis que han dicho, mira, aquí tenemos un pequeño resumen de las mazos más jugadas del evento, pero ya sabéis que hay un anuncio de prohibidas el 21 de octubre. Así que en unos poquitos días, es decir, en cuanto acabe el Mythic Championship, van a lanzar lista de prohibidas y se rumoreaba que una de las prohibidas podría ser el Cañón de los Muertos. Aquí lo tenemos además, esta carta aquí. Bueno, pues el Cañón de los Muertos, yo he opinado, o sea, yo he dicho que para mí no es tan imbatible, no es tan poderoso. Lo que pasa es que sí que es cierto que está masificado todo el estándar de, incluso en Magick Arena. En Magick Arena suele tender los mazos a ser más de bajo presupuesto, más budget, ¿no? Más, con menos raras y tal. Y esta baraja lleva muchas raras, este mazo lleva muchísimas raras, el mazo de Golos y Cañón de los Muertos. Pero también es cierto que se está jugando muchísimo en Magick Arena. O sea, es decir, a pesar de que sea un mazo complicado, el metajuego de Magick Arena también es de este estilo. En plan del 30% son barajas Band Golos. De hecho, el torneo 33,8% Band Golos, versión verde, blanca, azul, que es sus colores principales. Aunque hay más versiones, ¿eh? O sea, aquí no aparecen, pero fijaos, aquí hay otro 8% más de Golos con Cañón de los Muertos. Lo que pasa es que esta de aquí debajo también lleva Fuegos de la Invención, que es la misma baraja, el mismo mazo, exactamente igual, metiéndole Fuegos de la Invención y haciendo dos cambios pequeños. Este mazo aún no lo he traído aquí al canal, lo estoy grabando, estoy preparando el mazo, estoy jugándolo un poquillo, y me parece un poco peor, la verdad, también me parece un poco peor la versión con Fuegos de la Invención, porque gastas muchos huecos en un combo que está muy bien, el de Fuegos de la Invención, para Best of One sobre todo, pero claro, un evento Best of Three como es el Mythic Championship, pues baja un poquito. Es decir, solo con esto, y esto ya es el 42% del evento, son barajas de Golos y Cañón de los Muertos. Y de hecho, un poquito más abajo, no aparece aquí, hay alguna más Golos, versiones distintas de 4 colores o de 5 colores o de lo que sea. El segundo mazo más jugado, ¿vale? O sea, después de la Band Golos, que por cierto, hice vídeo la semana pasada, es un vídeo que está triunfando, que está arrasando, está teniendo muchísimas visitas, ¿no? Bueno, pues ese vídeo que hice la semana pasada de la Band Golos, de la Golos con Cañón de los Muertos, básica, la típica, la de 3 colores, la verde-blanca-azul, buscadlo porque lo podéis ver. La segunda braja más jugada, como decía, es la Simic, la Simic Food. La han llamado Simic Food cuando podrían haberla llamado Simic Oco. Lleva Oco y lleva el lobo este que puede sacrificar fichas de comida para ponerle contadores más uno más uno, hacerlo indestructible hasta el final del turno. Y además, el lobo este cuando entra en juego lucha contra otra criatura, ¿no? Bueno, pues Oco, la cuestión es que Oco es muy opresivo. Si lo puedes jugar de segundo turno, haces mana a Ganso, mana a Oco en el segundo turno y has salido tú, la partida es complicadísima para el rival, así que por eso la gente está abusando mucho de ese mazo. En Magic Arena se está jugando cada vez menos, la verdad. Pero mira, aquí los pros, un 16% de los mazos son Simic Oco o Simic Food. Siguiente mazo más jugado, la Golgari de Aventuras. Ya lo he dicho muchas veces, los mazos de Aventuras me gustan, hay varias versiones, aquí en el canal hemos traído ya unas poquitas, y son divertidos, son buenos mazos, pero la mejor de todas es la versión Golgari, y es efectivamente de las versiones de Aventuras la más jugada con diferencia, un 8,8%, como decía, no es muchísimo, pero lleva una carta tan buena como el posadero de extremo duro, que la hace invencible, ¿verdad? Vale, con un 7,4% de los jugadores, Band Ramp, o sea, simplemente una Band de aceleración, con Nisa, con Grasis Hidroide, bueno, pues una Band 3 colores verde, blanco, azul, que se acelera para jugar hechizos más grandes lo antes posible, ¿no? No mucho que decirte este mazo. Golos Fires, como digo, es simplemente la versión de Golos y Cañón de los Muertos, pero con Fuegos de la Invención y Hadas de los Deseos. El mazo no cambia mucho en Espíritus, sigue haciendo más o menos lo mismo, solo que intenta hacerlo todo en el quinto turno, claro, o en el quinto o sexto turno, con Fuegos de la Invención, jugar dos hechizos poderosos y ganarte la partida en ese momento, ¿no? Vía Hadas de los Deseos más Fuegos de la Invención. Y me ha llamado la atención que casi un 6% de los jugadores, bueno, en total tampoco nos filibemos, ojo, aquí pone las cabecitas que veis aquí de colores, es el número de jugadores que lo están jugando, son cuatro jugadores, ¿vale? El 6% del metajuego son cuatro jugadores. Uno de la MPL, que está pintado aquí de color rojo, como veis, y tres que no son de la MPL, que están pintados de amarillo. Han elegido la Gruul Agro, me ha llamado bastante la atención. Ahora comentaremos porque hay un jugador muy especial de la MPL, que es el que está aquí de rojo, que está jugando la Gruul Agro. Y bueno, pues, Questing Beast, Bestia Buscada, Gruul Spellbreaker, el Rompechizos Gruul, son las cartas principales, según Wizards. Y es cierto que, claro, la Bestia Buscada, si lo pensáis, en este metajuego es muy buena, porque la Bestia Buscada no puede ser bloqueada por criaturas de fuerza 2 o menos. ¿Y qué pasa? Que el Cañón de los Muertos pone criaturas de fuerza 2 o menos. Así que, digamos como que contra ese emparejamiento, la Bestia Buscada es más o menos medio imbloqueable. Es cierto que un golos la bloquea como quiere, ¿vale? O sea, la Bestia Buscada es una buena respuesta al Cañón de los Muertos, pero no es una buena respuesta a golos. Golos la bloquea tranquilamente y ya está. Bueno, el caso es que, vamos a ir para abajo un poquito, veis, aquí está la combinación golos más Cañón de los Muertos, te buscas un montón de tierras, pones un montón de tokens, etcétera, etcétera. Y vemos que Seth Monfield, uno de los mejores jugadores del mundo y de la historia prácticamente ya, una gozada de jugador, tiene un... todas las semanas sube un vídeo, creo que es en TCG Player, no estoy seguro, patrocinado por TCG Player. Bueno, el caso es que lo llama Solving Standard, resolviendo estándar, podríamos decirlo, en el cual podéis verle jugar y es una maravilla. Eso sí, el tío es un soso y un aburrido, pero juega súper bien y es una gozada verlo. Bueno, pues ha decidido al final jugar Band Golos, una Golos de Cañón de los Muertos y Clásis Hidroide... Perdón, Clásis... bueno, Clásis Hidroide llevará también, ¿no? Digo yo, no lo he mirado, pero sí, lleva tres copias de Clásis Hidroide, pero fundamentalmente la clave es el Golos, ¿no? Si Seth Manfield ha decidido jugar este mazo, es porque el mazo es seguramente el mejor del metajuego, ¿no? Poco más que hablar de este mazo, ya lo conocemos bastante... ¡Epa! He pinchado sobre la Clásis. Este mazo lo conocemos súper bien, ya sabemos de lo que es capaz. ¿Lleva la versión de Kenrith? ¿Lleva un Kenrith? No me he fijado. Bueno, tenéis aquí el listado. De todas maneras, como siempre, en la descripción del vídeo os dejaré el enlace a este artículo para que podáis ver tranquilamente todos los mazos y todo eso. Está en inglés, sí, lleva un Kenrith. No se puede exportar directamente a Magic Arena. Es increíble que la propia página de Wizards no tenga la opción de exportarlo directamente a Magic Arena. No lo han implementado todavía en la web, por genial. Y lleva dos agentes de la tradición. Son muy buenos en el Mirror porque le quitas las tierras, le quitas el campo del cañón de los muertos. Y he visto alguna vez gente con 4, 5, 6 cañones de los muertos gracias a los agentes de la tradición. Muy gracioso eso. Bueno, seguimos. Por ejemplo, Rey Duke, otro pedazo de jugador, ha decidido jugar la Simic Oco. Yo prefiero llamarla Simic Oco porque es cierto que hay un par de cartas que usan la comida pero no es la temática del mazo. La temática del mazo es hacerte ganso de primer turno y Oco de segundo. Esa es la temática del mazo. ¿Qué no sale esa jugada? Pues nada, en el cuarto turno metes una Nisa en juego y empiezas a atacar con criaturas 3-3 elemental, ¿no? Es un poco la idea del mazo. Es muy simple realmente la estrategia y muy abusiva. Muy abusiva por Oco, fundamentalmente. Por ejemplo, Piotr Groglowski, como se diga Piotr, bueno, el caso es que juega la Golgaria de Aventuras, que es un mazo que aún no he traído aquí al canal. Lo voy a grabar ahora, justo en cuanto termine de grabar este vídeo me pongo a grabar la Golgaria de Aventuras porque hace falta. Así que, bueno, pues es la Golgaria de Aventuras, ¿vale? O sea, es decir, es un mazo de aventuras. Lleva un par de Nisas, lleva la Vivian esta. Esta Vivian, cada vez la estoy viendo en más y más listados de los pros, sobre todo. La están jugando mucho. Así que vamos a tener que tenerla muy en cuenta porque ellos la juegan. Cuesta triple verde. A mí siempre me ha echado para atrás porque su habilidad no me parece tan impactante y porque cuesta triple verde. Pero mira, este lleva tres copias. A lo mejor la Vivian... A lo mejor Glockowski ha visto algo que no hemos visto los demás, ¿no? Bueno, es un mazo de aventuras normal y corriente. Lleva dos Rankle, por cierto, y tres bestias buscadas que no son sinérgicas con las aventuras, pero son buenas criaturas y ya está. O sea, las lleva por eso. Son míticas, por cierto. Y luego las criaturas de aventuras típicas que podemos ver en cualquier mazo verde o en cualquier mazo negro. No hay mucho que decir sobre el mazo. Lleva un The Great Henge. Lo que más me sorprende, ya digo, es quizás las tres bestias buscadas y los dos Rankle. Pero es que son muy buenos, como he dicho antes, la bestia buscada contra Cañón de los Muertos porque no le pueden bloquear los tokens estos dos y Rankle le pasa lo mismo. Es bastante buena en ese sentido. Vale. Seguimos. Band Ramp. Es como la Simic, realmente. La Band Ramp es igual que la Simic de Oko que hemos comentado hace un momentito. Por ejemplo, juega Stanislav Zivka en este caso. Y es igual, solo que lleva un splash a blanco, un pequeño splash a blanco para poder jugar Teferi y no sé si llevará algo más blanco de base. Sí, mira, lleva también Alguacil de la Detención. Lleva tres copias de él. Pero vamos, fijaos que es que lleva el splash a blanco para tres Alguaciles y dos Teferis. Luego, sí, es cierto. Seguro que de banquillo lleva alguna cosa más que sea blanca, supongo. Mira, pues lleva dos Tolsimir contra Agro, son muy buenos, contra cualquier Braja con rojo. Y nada, o sea, el blanco es... Este es Timineal. Realmente es una Simic Oko con un pequeño splash a blanco para incorporar Teferi, para incorporar a gente de atracción y de banquillo pues los Tolsimir. Simplemente eso. Una Braja muy buena, un mazo muy bueno que está un poco en el olvido, pero los pros nunca se olvidan de las Bantram. Lo digo porque desde el año pasado, desde la temporada anterior, antes de que saliese Trono del Drain, ya se jugaba Bantram y era siempre, digamos, una especie de nicho de los jugadores pros. A ver, Autumn Burchett es uno de los mejores jugadores del mundo. Lo ha demostrado torneo tras torneo. ya ganó un Mythic Championship el año pasado y está súper en forma y ha decidido jugar un mazo que es el mazo de golos con Fuegos de la Invención. O sea, algo habrá visto la combinación de Fuegos de la Invención y Hala de los Deseos en este mazo para jugarlo. Por lo demás, el mazo es más o menos igual que todos, ¿vale? Eso sí, lleva dos Kenryth de base, lo cual me parece mucho, muy agresivo, quiero decir. Va a intentar poner tres, cuatro, cinco tokens rápidamente, dos, dos y meter un Kenryth y darles prisa en juego. Meter un Kenryth en juego y darles prisa, el gigante este con prisa tampoco debería estar mal, ¿no? Una de las diferencias de esta versión con las otras es que de base lleva clarín ensordecedor. Al llevar rojo, al llevar un poquito más de peso de color rojo lleva clarín ensordecedor que es un removal más barato y más eficiente que otros sobre todo contra mazos de criaturas pequeñas. Bueno, a mí me gusta menos, lo he estado jugando bastante el mazo de cañón de los muertos y golos con Fuegos de la Invención y me ha gustado menos que la versión Bunt que es la que juega la mayor parte de la gente. La he jugado bastante y no he terminado de hacer el vídeo de este mazo porque no me acaba de convencer del todo pero estoy en ello. Estoy siempre jugando mazos para ver qué traigo. Vale, y como decía, resulta que Javier Domínguez, el jugador español, actual campeón del mundo, el único jugador de la MPL, de la Magic Pro League, el único jugador a sueldo de Wizards que ha decidido jugar esta Gruul Agro y no sé por qué hay cuatro jugadores que han decidido jugar esta Gruul Agro, a mí no me parece especialmente buena. La verdad es que todavía no la he jugado pero sí que he jugado contra esta nueva Gruul Agro y no me parece demasiado buena. ¿Qué lleva? Cuatro copias de Bestia Buscada, otra vez abusando, intentando buscar la vía hacia pasar por encima de los tokens del cañón de los muertos pero lo que os he comentado antes, golos bloquea perfectamente la Bestia Buscada así que no me parece tampoco una solución que sea ¡Buah! ¡Ya has ganado! No. También lleva el 3 Skargans ¿Por qué? Por lo mismo porque aquí ya ni golos ni los tokens pueden bloquear el Skargan ¿no? Es un poco la idea supongo. Bueno, supongo que veremos durante el fin de semana comentarios de los mazos, los veremos en acción y veremos si realmente lo que os estoy comentando de Skargan y Bestia Buscada es para sobrepasar a las barajas de golos y tokens del cañón de los muertos ¿no? Bueno, pues una Gruul muy interesante. Llegué a Mítico el año pasado, bueno, año pasado, en la temporada anterior, un mes, llegué a Mítico en estándar gracias a una Gruul parecida a esta, ¿vale? O sea, ¿qué cambia? Pues lo que cambia son las cartas nuevas de Cañón de los Muertos básicamente porque el mazo que yo jugué era muy parecido. Digo, de Cañón de los Muertos quiere decir las cartas nuevas del Trono del Rhin. Por lo demás, el mazo es bastante parecido. Eso sí, la base de maná que nunca fue demasiado estable siempre tuvo algún problema de maná porque fijaos, esto cuesta verde, esto cuesta rojo-verde, rojo-verde, rojo-rojo, ¿vale? Y ahora, por eso lleva un par de, por eso lleva tres copias de Druya del Paraíso para mejorar un poquito eso aunque también es cierto que ha mejorado mucho con Once Upon a Time la base de maná pero hemos perdido unas tierras dobles las que entraban en juego enderezadas si controlabas bosque-montaña así que el mazo es un pelín peor en cuanto a base de maná aunque es cierto que el Once Upon a Time debe de ayudar bastante en ese sentido. Vale, roguedex, aquí ya ponen los mazos que están menos jugados todavía, ¿vale? Band Foot, la Band Foot es por lo mismo, es una Simic, o sea, no sé muy bien qué diferencia va a haber entre una Band Ramp y una Band Foot ah, bueno, la Band Ramp de antes que hemos comentado a lo mejor no llevaba Oco sí, seguro si lleva Oco sí, sí lleva Oco vale, lo único que no lleva es el lobo claro, la Band Ramp es que Wizards aquí ha diferenciado dos mazos que son prácticamente diánticos la Band Ramp no lleva el lobo que cuando entra en juego lucha con otra criatura y en cambio esta Band Foot lo vamos a ver ahora seguro que sí que lleva el lobo aquí está sí lleva el lobo que lucha con y ya está es la única diferencia entre la Band Ramp y la Band Foot que la Band Foot lleva un poquito más de uso de tokens de comida porque lleva el lobo y la otra no pero vamos son básicamente dos mazos iguales que por cierto Andrea Mengucci es claro es que cualquier jugador que digamos de este listado va a ser de los mejores jugadores actualmente del mundo Andrea Mengucci que está súper en forma está a tope está jugando esta Band Foot pues eso una Band Ramp con un poquito más de toque de comida por el tema del lobo vemos por aquí la Mardu Knights que la han jugado tres jugadores y los tres de la MPL lo cual es bastante llamativo ya hemos dicho aquí en el canal que la baraja de caballeros y de hecho la hemos probado está un poco por debajo del resto del metajuego no sé exactamente por qué se han animado a jugarla no la veo muy buena ya veremos al final del torneo a ver qué pasa a lo mejor luego ganan el torneo y estoy equivocado Celestia de aventuras a ver este mazo lleva unos cuantos días también jugándolo y no consigo sacarle rendimiento me parece muy flojo de hecho me parece el peor de todos los mazos de aventuras el mazo Celestia no sé por qué hay tres personas jugándolo es que es un mazo que no puede ganar a golos es que no puede no puede porque no es muy rápido y cuando golos te ha puesto ocho tokens de comida 2-2 o sea ocho tokens de comida madre mía que cabeza ocho tokens de zombie 2-2 ya no puedes atacar ya no puedes porque te bloquean todo el rato porque todas las criaturas de este mazo son criaturas normales y corrientes y hay mogollón de iras en el formato te tiran una ira te han matado todas las criaturas y se acabó el Celestia de aventuras no lo entiendo no entiendo es un mazo Celestia de tokens con un toque de aventura pues no sé cuatro tres jugadores lo están jugando vale otra golos for color que más me da que la golos sea tres colores cuatro colores que cinco colores es una golos va a hacer exactamente lo mismo siempre golos y cañón de los muertos ahora comentaremos quién la juega no es un jugador de la MPL me ha sorprendido muchísimo que solo hay una copia de Yeskai con Fuegos de la Invención Fuegos de la Invención masada de los deseos supongo que es que es un mazo mejor en Best of One que en Best of Three hay mucha gente que me ha preguntado ¿qué opinas de la Yeskai de Fuegos de la Invención para Best of Three? y yo dije bueno no sé supongo que será buena también en Best of Three no veo por qué no y debe de ser que no debe de ser que no porque los pros ni los pros ni los no pros se han animado a jugarla solamente una copia de los 68 jugadores la han jugado que es con la que bueno que la jugamos aquí en el canal en el evento este de las 12 victorias hay un jugador que juega una Junt Midrange ahora hablaremos de ella es una roja verde negra agresiva sin más hay un jugador loquísimo y además es de la MPL de los jugadores profesionales de pago o sea de consueldo que juega una baraja de desfile de la calamidad hay una persona que se ha vuelto loquísima y que juega desfile de la calamidad con Torbran vale veremos a ver qué hace en el torneo yo creo que no va a hacer nada lógicamente y por último hay una sola copia de Rakdos de Sacrificio ya sabéis el horno el gato y lo de sacrificar la sacerdotisa este mazo de sacrificar que tengo que traerlo aquí al canal porque creo que aún no lo he traído tengo muchos mazos pendientes es que hay tantísimos mazos distintos en este estándar que no me da tiempo pues solo un jugador yo pensaba que las Rakdos Sacrifice la verdad es que se jugaría un poquitito más vale como ya hemos dicho Andrea Menguchi es el que está jugando esta Band Foot uno de los jugadores por ejemplo Ben Stark otro pedazo de jugador está jugando la Mardu de Caballeros no sé a dónde piensa ir a parar con este mazo es un mazo muy plano es un mazo de criaturas ninguna vuela ninguna tiene evasión o sea es decir Band golos las golos te ponen los tokens de comida de Bokog los tokens de zombies perdón otra vez te bloquea todo el rato y ya no puedes ganar o sea y además llevan un montón de iras si es que hay tantas iras en el formato que yo nunca llevaría un mazo tan plano como te juego bicho 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 te ataco y ya está no vas a ganar en la vida a nadie con esto bueno no sé y luego me he saltado algo no me he saltado nada Selesnya de Aventuras por ejemplo Christian Hawk está jugando a la Selesnya de Aventuras es una especie de de Selesnya tokens es como una especie de mazo de tokens vale solo que además de los tokens la parte de tokens ¿por qué digo la parte de tokens? no no es tokens vale es que normalmente las Selesnya de Aventuras suelen llevar marcha de las multitudes Emara incluso dar la alarma muchas formas de poner tokens pero mira no había visto el listado de Christian Hawk el listado de Christian Hawk no lleva nada de tokens ni una sola carta que sea de tokens esperamos aún así es un mazo de te juego bicho te juego bicho te juego bicho ya está sí con Aventuras puedo obtener ventaja de cartas gracias al posadero de Extremoduro pero en el fondo al final te tiran una ira y estás fuera ya está te tiran la ira y estás fuera o te ponen 5 bloqueadores 2-2 y estás fuera sí, tiene 4 copias de Questing Beast lleva a las 4 bestias buscadas pero lo mismo la bestia buscada no es imbatible te la puede bloquear el golos perfectamente o te la pueden matar con una ira o subir a la mano mil cosas la verdad es que lleva 2 formaciones inquebrantables para intentar sobrepasar a las iras pero no suele ser suficiente realmente ¿vale? si lo habéis probado ya lo sabréis bueno Kenji Egasira que es uno de mis bueno por no decir es mi creador de contenido de Magic favorito es Numot de Numi por si lo conocéis bueno pues Kenji Numot de Numi streamea mucho en Twitch y luego resube a YouTube sus mejores vídeos ¿vale? sus mejores drafts sobre todo streamea draft le gusta muchísimo jugar draft de otros formatos y si queréis ver a alguien jugar draft no me veis a mí ved a Kenji que está siempre en Twitch en directo bueno siempre está mucho en Twitch en directo y luego resube a YouTube así que buscadlo Kenji Egasira os va a molar mucho su canal es muy divertido además el tío es súper entretenido muy divertido es de los mejores creadores de contenido de Magic bueno para mi gusto es el mejor creador de contenido de Magic de Magic de verdad de partidas de gameplay es el mejor sin duda muy entretenido divertido y juega súper bien limitado y vais a aprender un montón con él yo de hecho me veré sus vídeos y cuando me vea sus vídeos y aprenda a jugar draft del Trono del Drain pues haré un draft del Trono del Drain aquí en el canal claro bueno pues juega una una Golos de cuatro colores que en el fondo aquí lo que más me ha llamado la atención de Kenji es que es una Golos con Cañón de los Muertos y la única cosa extra especial distinta que juega es que lleva tres copias de Oko no sé cómo funcionará la verdad es que nunca he visto esta versión con Oko supongo que va a ser exactamente igual que cualquier otra y las partidas en las que salga Oko pues un poquito mejor quizás no no sé habrá que verlo vale Jane Mekonen es el jugador que está jugando la Yeskai con Fuegos de la Invención me sorprende y lleva Kenryth a ver si al final el Kenryth va a ser mejor de lo que pensábamos es la carta que regalan al comprar en Magic Arena 45 sobres de golpe del Trono del Drain no salen los sobres quiero decir vale pues mira esto no lo había visto esto es nuevo para este mazo a lo mejor va a ser va a resultar que el Kenryth es bueno la verdad es que tiene buenas habilidades en el fondo vale cuando lo pones en juego ah bueno también tiene sentido porque al ser un mazo de Fuegos de la Invención donde están los fuegos aquí están en Fuegos de la Invención puedes activar sus habilidades gratis o sea es decir con Fuegos de la Invención los hechizos los juegas gratis te sobran mana te sobran 5 o 6 de mana y puedes usar esa mana para activar Kenryth o sea es decir te va a dar valor o te da prisa el Kenryth puede entrar con prisa por ejemplo pagando un mana rojo le das prisa pagando 2 en color y verde le das contadores más 1 más 1 pero no creo que lleve verde por ejemplo no tiene ninguna forma de generar color verde solamente puede generar rojo azul y blanco nada más son los 3 colores del mazo y son los 3 únicos colores que puede generar así que puede activar la habilidad de dar prisa la habilidad de ganar vidas que está guay ganar 5 vidas puede ser útil y la habilidad de robar cartas bueno las 3 habilidades más importantes seguramente para el propio Kenryth y para este propio mazo muy interesante la adición de Kenryth y es un mazo que yo creo que es muy bueno y a ver si luego Jaime no da la sorpresa y encima gana el torneo yo digo el mazo me parece mejor de lo que la gente ha pensado en este evento porque solamente una copia me parece muy poco para un mazo tan bueno quizás eso es lo que os digo que es un mazo más para best of 1 que para best of 3 vale pues Caleb Durward está jugando una yunt midrange ¿qué es una yunt midrange? pues un batiburrillo de cartas buenas roja verde negra con un montón de cartas buenas es una baraja agresiva sin más bestia buscada se ha jugado muchísimo la bestia buscada pero es lógico porque vuelvo a repetir se salta al cañón de los muertos 4 escargan hell kite no me acuerdo como se llama en español engendro escargano engendro escargano lo mismo se salta a golo se salta a cañón de los muertos la gente que está jugando este tipo de criaturas este tipo de mazos es porque pretende saltarse el cañón de los muertos básicamente como podéis ver es una grul es una grul es una grul este mazo es una grul con un pequeño splash a negro para llevar 4 regisaurios pútridos ya está pero realmente es una roja verde es una roja verde agresiva lleva una copia de fin de la legión y ya está o sea lleva una copia de fin de la legión 4 regisaurio pútrido y bueno rixmadi que una vez de cada 100 partidas puedes activar su habilidad de espectáculo con el color negro pero quiero decir el mazo básicamente es una grul con un pequeño splash a negro para esas cartas que os he comentado quizás lleva algo más de banquillo con negro lógicamente algo a aprovechar el color negro pues por ejemplo 3 coacciones otro fin de la legión y 3 noxus raps noxus raps que no sé cómo se llama en español no lo acuerdo pero vamos es una grul con un splash a negro es la que juega Caleb Dorward y yo no les vaticino mucha suerte a este tipo de mazos lo ganarán para darme en toda la boca como se ve es habitual vale Li Xitian Li Xitian es el jugador que ha elegido jugar la monorroja de desfile de la calamidad está loquísimo lleva 3 tibalt de base para que los jugadores no puedan ganar vidas pero no creo que sea una buena respuesta al metajuego en general o sea sí pone tokens 1-1 pero no sé no sé si lo ha elegido lo habrá jugado mucho el mazo a ver este jugador es buenísimo por cierto el jugador es de Hong Kong y sabéis las movidas que hay con lo de Hong Kong y sabéis que la semana pasada Blizzard expulsó de su liga profesional de Hearthstone expulsó a su jugador hongkones porque estuvo haciendo un poquito de proclamas políticas en el directo o durante el evento o lo que sea eso va contra las políticas de la empresa va contra las normas de la empresa y le expulsaron de la liga profesional y ha habido unas movidas tremendas la gente se ha enfadado muchísimo porque Hong Kong está siendo muy oprimida por el gobierno chino y están siendo muy machacados y tal ya me informo un poquito de cómo va el tema y Lee Sitian también es muy lógicamente es activista en este sentido y corre el rumor de que lo mismo durante el torneo hace algo entonces ya los de Wizards y Magic están ahí diciendo que no que no haga nada malo y está jugando la peor baraja posible está jugando una monorroja de desfile de la calamidad así que lo mismo se enfada mucho y le pega un puñetazo a la pantalla al teclado y se quita la camiseta llevada abajo aquí Free Hong Kong o algo por el estilo no sé bueno el caso es que es un mazo es un mazo que a ver es un mazo divertido es un mazo chulo es un mazo budget o sea si os queréis montar un mazo nuevo y estáis aprendiendo a jugar a Magic es el mazo que os recomendaría lleva muy poquitas raras no sé cuántas llevará llevará 10 o 12 vamos a contarlas lleva 4 8 12 mira este lleva un poquito más 16 19 raras lleva 19 raras son más que otras versiones las hay versiones con 12 o 13 raras el caso es que 19 raras aún así son pocas en este metajuego de estándar que tenemos asqueroso que todos los mazos llevan 30 o 40 raras 19 raras son pocas y bueno para terminar tenemos esta Rack 2 Sacrifice una Rack 2 de sacrificio que la juega Miguel da Cruz Simoes que es una baraja que me parece muy bueno me parece un mazo muy bueno muy interesante y no sé por qué no lo juega más gente la verdad me sorprende bastante básicamente el combo es el horno el horno de la bruja no sé cómo se llama en español horno de la bruja puede ser el witch's oven y el gato el cauldron familiar que no me acuerdo cómo se llama en español porque son estos son los típicos mazos que ves listados en internet y los ves siempre en inglés entonces me sé los nombres en inglés pero en español como no he jugado todavía el mazo yo en Magic Arena no me he aprendido bien los nombres me parece que es un mazo muy bueno ¿por qué? porque puede salir muy rápido muy agresivo ¿vale? hacer muchos daños en el principio de la partida y luego cuando golos y cañón de los muertos ya te empiezan a frenar y ponen tokens o te tiran una ira o lo que sea ya tienes o el combo del horno con el gato que vas a hacer muchos daños cada turno por cierto esta versión no lleva aria aria se llama o aria ¿cómo se llama? la criatura está por triple negro que siempre que entro en el juego hace un drenar vida de uno al oponente bueno no recuerdo cómo se llama aira me parece o aria o aria o algo así no lleva aira o aria o cómo se llame pero lleva otra carta que ah no no la lleva no he dicho nada iba a decir que lleva engendro del caos porque el engendro del caos es muy buena respuesta también al metajuego dado que es una criatura que vuela y se saltan los tokens del cañón de los muertos pero vamos es un mazo bastante interesante y no sé por qué no hay más gente que lo ha jugado como digo hace muchos daños al principio de la partida y luego ya cuando al oponente le quedan 8 o 10 vidas pues ya acabas ganando posiblemente por inercia por las vidas que haces perder con el horno y el gato o con la propia judith o con la sacerdotisa ¿no? es un poco de esa la idea de este mazo supongo supongo bueno pues este bueno aquí veis aquí te pone algunos de los combos lleva claim de firstborn pero no lo lleva de base ¿no? es conjuro sí lleva 4 copias de base vale ha elegido llevar 4 copias de base le robas la criatura al oponente por un mana rojo únicamente atacas con ella y luego la sacrificas y secuestra criaturas de coste 3 o menos lo bueno es que por ejemplo hay cartas los tokens cuestan 0 la crisis hidroide cuesta 2 entonces te llevas muchas criaturas muy importantes ¿vale? bueno el caso es que ese sería el evento vamos a ver que tal será el fin de semana este es el metajuego del actual estándar me ha sorprendido tanta golos la verdad no esperaba tantísima esperaba un poquito más de mazos por ejemplo pues como este mismo sin ir más lejos y esperaba también más Yes Sky de fuegos de la invención pero no ha sido el caso así que a mí me gusta el metajuego me parece que está bastante bien que está variado sin embargo viendo este torneo no este torneo es terrible tiene prácticamente ¿cuánto hemos contado al final? más de un 43% de jugadores han elegido jugar golos con cañón de los muertos en sus diferentes tres versiones que han separado aquí eso es malo malo para el torneo y malo para para el espectáculo que todas las partidas y los mirror los enfrentamientos de golos contra golos son terroríficamente espantosos larguísimos pesadísimos de ver y muy complicados además para los jugadores muy estresantes porque o sea es decir se vuelven son partidas muy complicadas en el fondo vale o sea he jugado unas cuantas y da mucho asco jugarlas en serio así que bueno nada en cualquier caso espero que lo hubiese gustado espero que os haya dado un poquito para haceros una idea de cómo está el metajuego y a ver si el lunes el 20 es lunes el 21 de octubre sí a ver si el lunes el 21 de octubre prohíben el cañón de los muertos o no lo prohíben o a ver qué hacen yo en mi opinión yo creo que no lo van a prohibir yo creo que esta lista de prohibidas va a ser para otros formatos pero no me estrenaría tampoco que lo hiciesen porque viendo la presencia absurda de cañón de los muertos en el formato quizás deberían hacerlo simplemente ¿no? y en Magic Arena también se está jugando muchísimo quizás lo que hacen es un prohibirlo en Best of 1 en Magic Arena podría ser podría ser ¿no? aunque ya digo viendo Best of 3 que está también plagado de esto a lo mejor también lo prohíben en general y punto ¿no? bueno espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego